Si tuvieras que definirte tú como jugador, además de lo que ha dicho Caminero, ¿cuál sería tu definición? Bueno, siempre es muy difícil hablar de uno mismo. Yo lo único que os puedo decir es que yo creo que lo que dice José Luis puede valer en cuanto que de momento de partida pueda aportarle yo creo que experiencia al club, eso siempre es necesario, y sobre todo ver Martí y a Valladolid para ayudar y para hacer que el equipo sea mejor. Ángel, esas cláusulas de los 25 partidos, disputado, titular, suplente, ¿son motivo de presión, motivo de estímulo? No, no, son motivo de estímulo. Yo, aunque haya firmado esa cláusula, tengo mucha confianza que voy a jugar muchos partidos, entre otras cosas, por eso se afecta, para mí eso es un estímulo y un reto evidentemente. Bueno, ¿y la negociación o la resolución de la negociación fue tan rápida como parte ha sido? Sí, sí, creo que ha sido rápido, enseguida que se pusieron a hablar mi representante y José Luis, creo que llegaron rápido a un acuerdo y ya está, había buena predisposición por las dos partes, por lo tanto la resolución ha sido rápida. Aquí en los últimos años ha habido, bueno, maldición, pero ha sido un poquito de mala suerte con la pelea por encontrar gente en el medio del campo con suficiente personalidad como para mandar en un equipo que, bueno, mejor necesita ese punto de referencia. No sé si tú asumes ese rol. Hombre, yo lo que tengo muy claro es que un equipo debe haber 11 jugadores, independientemente de todo eso, luego pues cada uno tiene que asumir un rol en el equipo, tiene que adquirir una serie de responsabilidades y yo en cuanto a mi faceta, a mi parcela, a mi participación en el equipo lo asumiré, evidentemente, ya quien sea la que sea, ¿no? Pero está claro que aquí lo que tenemos que hacer todos es formar un buen equipo y que todos los remen para el mismo horario. Eres un medio centro, se te considera prácticamente instructivo, de pelea, jugador de equipo, pero se dice en ti que la gente es capacidad de llegar arriba. No, yo más que de pelea me considero un medio centro más constructor de juego, ¿no? Pero en todo caso, ahora mismo en el fútbol actual hay que intentar hacer de todo y lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, es lo que vengo aquí a trabajar para colaborar en todo lo que precise el entrenador y lo que haya que hacer, evidentemente, se hará sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si resulta bien al final. ¿Qué es lo que pidió para que sigas en el plazo? Bueno, el club no me garantizaba que iba a tener muchos minutos o los minutos que yo deseaba, por lo cual yo creo que soy un jugador que, aunque tenga 33 años, me queda mucha cuerda y preferiría venirme a un club. Porque ya con solo ver las palabras de recibimiento que he tenido por parte del presidente y de José Luis, pues, evidentemente, me siento ya muy querido, ¿no? Por eso, entre otras cosas, también dejar a jugar. Ahora mismo del Valladolid, ¿qué es lo que conozco? Que si has llegado tan rápido, supongo que no tardarán tiempo a ponerle así al día del equipo. ¿Qué imagen tiene ese Valladolid? No, hombre, al día del equipo todavía no me da tiempo a ponerme lo que sucede, que sí es cierto que siempre el que es futbolista ve a todos los equipos, ¿no? Yo creo que el Valladolid siempre ha sido un equipo de tradición de primera, con Soledad en primera, y eso también es muy importante, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo creo que es un sitio muy bueno para mí. Y ahora se ha puesto en el que se supone habrá mucha competencia, porque el Valladolid ha sido, sin duda, los dos mediocentes de la Vianza como decisión. Evidentemente, yo tengo el pensamiento que a cualquier equipo que vas hay que pelear. El Valladolid lo hizo muy bien la temporada pasada, tiene jugadores muy buenos, por lo cual habrá que pelear. Pero bueno, esa competencia, si redunda en el beneficio del equipo, que es lo que tiene que hacer a final de año, pues todo mejor. Siempre que el conjunto consigue sus objetivos, cada uno de los jugadores nos vemos revalorizados, por lo cual eso siempre es muy bueno. Y otra vez, ¿te encuentras en la situación de formar parte de un equipo cuya principal en muchos casos no va a dar? Sí, yo creo que simplemente por el hecho de subir de segunda, siempre el primer año, la primera ambición es esa. Bueno, yo creo que en primera división va a haber seis, siete, ocho equipos, principalmente, que tengan esa lucha, esa pelea, ese objetivo. Y bueno, esto es así. No sé si tenías alguna aportación en primera división. Bueno, todo ha sido muy rápido. A raíz de que yo sabía que aquí iba a dejar CETAFE, todo ha sido muy rápido, surgió el interés del Valladolid y pensábamos que era un muy buen sitio para venir, con lo cual no barajamos muchas más cosas.